Muy buenas, bienvenidos un día más al canal Curso Trading Gratis ofrecido por IE, Investments & Business School. Yo soy Jaime Juez, asesor financiero y trader y voy a ser tu profesor de este curso de análisis técnico gratis. Hoy lo que vamos a ver es la continuación de la clase anterior. En la clase anterior veíamos cómo saber si la tendencia cambiaba y hoy vamos a verlo la segunda parte, porque en la clase anterior vimos solamente una pequeña pincelada y hoy vamos a completar esa clase. Como siempre, antes de comenzar, recomendarte nuestro canal de Telegram, que te puedes unir a través de t.me BrokerJunior o escaneando ese correo o ese código QR y recomendarte mis libros. Tienes de Ciro y de Analista a Trader, que ambos tienen una clase de coaching totalmente gratis conmigo, valorada en 60 euros. Y para conseguirla, lo único que tienes que hacer es comprar cualquiera de estos libros en Amazon, poner un comentario positivo y 5 estrellitas y mandarme la captura de pantalla a jaimejuezbrokerginior.com Muy bien, comenzamos. En la clase anterior estábamos viendo patrones de cambio que nos decía la teoría clásica, pero ya sabes que lo que estamos haciendo es actualizarlo, porque a mí no me termina de gustar todo eso. En la clase anterior comentábamos que había 7 modelos de cambio. Estaban los días de cambio, que eran dos, el alcista y el bajista. Los hombro-cabeza-hombro, también el que era el hombro-cabeza-hombro tradicional, que es este, y el invertido. Y los patrones dobles y patrones triples, además de los patrones redondeados. Entonces, en la clase anterior vimos los hombro-cabeza-hombro, y lo que vamos a ver hoy va a ser cómo podemos actualizar la teoría clásica respecto a la actualidad. Lo primero vamos a ver la efectividad, si es efectivo o no, eso de los días de cambio. La teoría clásica nos lo presenta así, nos presenta un gráfico parecido a esto. Lógicamente, como tiene muchos años, nos lo presenta en blanco y negro. Entonces, lo primero que yo te diría sería darle color, que eso lo vamos a hacer a continuación. Pero, ¿dónde está el día de cambio? Pues estaría justamente en esta parte, cuando el precio sube mucho y de repente cambia la tendencia. Ya digo, lo más fácil sería cambiar el color, porque la teoría clásica nos lo presenta algo parecido a esto. Y, básicamente, nos dice que, bueno, pues el día de cambio, en esa teoría clásica, pues no contempla gráficos de horas o gráficos de minutos, ya que antiguamente era muy difícil conseguir este tipo de software donde podamos ver lo que tenemos ahora, gráficos de minutos, de horas, de ticks. Entonces, bueno, pues nos lo da solo en gráfico diario, por eso le llama día de cambio. Entonces, a partir de aquí, ya hacemos mi primera actualización, que bajo mi punto de vista no se debería de llamar día de cambio, sino momento de cambio, porque eso lo podemos aplicar a cualquier espacio temporal. Ya hemos demostrado a lo largo de este curso que, bueno, el análisis técnico funciona igual de bien en gráficos de minutos, en gráficos de horas, en gráficos de días, en gráficos de semanas, en gráficos mensuales. Por lo tanto, esta figura de cambio nos la podemos encontrar en cualquier momento. No estrictamente tiene que ser un cambio en el día, ya que, bueno, pues actualmente tenemos acceso totalmente gratis a gráficos de minutos o incluso de segundos o de ticks. La segunda parte, aquí la teoría clásica le da muchísima importancia a la vela de cambio entre las dos velas opuestas. Es decir, que nos dicen que el precio, en este caso, tiene que subir con fuerza, fíjate, todo velas verdes. De repente, en el medio, nos meten una vela bajista, después otra vela arriba y luego cae fuertemente. En el lado contrario, igual, todo baja, de repente sube, vuelve a bajar y el precio vuelve a subir. Esto realmente es poco realista. Es decir, nos están diciendo algo como, al final, esto lo que nos ponen no es un gráfico real, cuando nos lo explican, nos ponen un dibujito, te vas a dar cuenta que esto es poco realista, pero, pero bueno, al final lo que tenemos que hacer es verlo en gráficos reales. ¿Dónde podríamos verlo? Pues esto son movimientos muy volátiles porque el precio se mueve mucho. Entonces, vamos a verlo esto. ¿Qué ocurriría en uno de los activos más volátiles del momento? En este caso, vamos a ver el gráfico del Bitcoin. El Bitcoin es uno de los activos más volátiles. Entonces, aquí podemos ver el primer ATH, que es lo que se conoce como All Time High, es decir, el máximo histórico en ese momento. Era, pues estamos hablando de 2017. Entonces, subió hasta aquí y desde este punto podríamos ver, fíjate, ¿no? Estaba subiendo el precio con fuerza y ¿qué es lo que vino después? Vienen un par de velas bajistas, después viene tres velas grandes más bajistas aún, después se mantuvo el precio en este rango y finalmente sí que cayó. Entonces, hasta aquí, poco tiene que ver con la figura de día de cambio o momento de cambio que hemos visto. Y fijaos que estamos en un activo que es de los más volátiles. Vamos a por el segundo All Time High, que sería este. Pues después de todo eso, ya veis que estamos más adelante. ¿Qué es lo que ocurrió? Después de ahí vinieron un par de velas bajistas, después la tercera sí que cayó con fuerza, la cuarta sigue cayendo, después un par de velas de rebote y después el precio sí que siguió cayendo. Entonces, esta es la figura que nos ponían. Entonces, un principiante puede pensar, hombre, esto a grandes rasgos es parecido porque la forma es parecida. Es decir, aquí vemos que esto sube, hay un pico, hay una caída y finalmente el precio cae. Pero un profesional no ve ningún parecido porque lo que buscamos los profesionales es anticiparnos al precio. Y si seguimos el criterio clásico, pues fíjate lo que ocurriría, que tiene que estar constantemente subiendo, después de la última subida, tiene que venir una gran caída, para después otra gran subida, para después seguir cayendo con fuerza. Entonces aquí, si tú te quieres anticipar al precio, fíjate que la primera vela de gran caída sería esta. Bueno, la primera de gran caída sería esta, ¿no? Pero entonces, si ya ha caído esto, ya es difícil, ya es difícil empezar a... porque ya ha habido tres. Entonces ya con esta gran caída ya es difícil empezar a decir, bueno, ya viene el cambio, aquí viene un rebote, que nunca sabes, aquí el mercado está muy al alza y luego finalmente cayó. Es muy difícil entender esto como esto, muy difícil, de verdad. Otro ejemplo, o otros ejemplos, lo que hemos visto era justamente esta parte, justamente lo que hemos visto. Pues después de eso, vinieron más all time high, veis qué ocurrió y vemos que ninguno se parece lo más mínimo a esta figura. Ninguno. Bueno, con lo cual, aquí vienen más actualizaciones. Es, bueno, pues es un criterio muy estricto, ¿vale? La figura es vista muy estricta, o sea, es muy estricto. Entonces, en un activo que es muy volátil se ve poco. Entonces, ni siquiera en un activo tan volátil como el Bitcoin lo hemos conseguido ver. Con lo cual, mi recomendación es que te olvides de intentar adivinar el punto exacto de giro. Es muy poco probable que puedas anticiparte a él. En inversión hay un refrán muy típico, y ya sabes que los refranes son muy sabios, que dice que el último dólar o el último euro, el último centavo, que se lo gane otro. ¿Qué quiere decir con esto? Que cuando estás teniendo unos buenos beneficios, salte, recógelos y ya está, antes de que se te dé la vuelta. Si es que hay muchas veces que por intentar vender aquí, acabamos vendiendo aquí. Entonces, si ves que esto está subiendo, oye, salte en esta zona, no te esperes a que gire. Y si esto está subiendo y te sales aquí, pues no pasa nada, no te sientas mal por decir, ah, es que podía haber salido aquí. Claro que sí, pero es muy difícil encontrar ese punto exacto. Así que, con este método que te dice la teoría clásica, es realmente difícil, nada aconsejado. Entonces, no intentes comprar en el punto mínimo y vender en el punto máximo. Entonces, ¿para qué nos sirve todo esto del momento de cambio? Pues a priori, para nada. Pero sí que tiene una, bueno, pues bajo mi criterio, un punto bastante importante. Y es para trazar, a partir de esta zona, trazar posibles zonas de soporte y de resistencia. Vamos a ver esto. Esto que vemos aquí es justo lo contrario. Es decir, que sería esto, de un all time high cayó y desde aquí empezó a subir, como veis. Entonces, esto sería lo más parecido a que desde esta zona, bueno, pues vendría la subida. Veis que se parece muy poco, seguimos con Bitcoin, lógicamente. Entonces, vamos a olvidarnos de lo clásico, porque ¿para qué nos sirve todo esto? Nos sirve para saber o para trazar zonas a futuro. Entonces, vemos aquí esto y podemos trazar, fíjate, desde aquí trazo hacia adelante, pero el rango puedo apoyarme de todas estas zonas. Porque a lo mejor seleccionas un rango aquí muy pequeño, entonces, gracias a este punto decimos, vale, voy a trazar de aquí hacia adelante, pero trazo hacia atrás para seleccionar un rango coherente, un rango que veas aquí, que toque, que toque aquí, que toque aquí. Y ves un rango que puede ser una zona muy importante. Y efectivamente, meses más tarde, vemos aquí el rebote, ¿no? Estamos, esto fue desde aquí, que subió hasta ahí arriba, y meses más tarde tuvimos un rebote, otra oportunidad de entrada en largo, las dos hubieran sido muy positivas. Entonces, para esto sí que nos sirve saber todo esto, para trazar a futuro, ya que es muy posible que esto ocurra. Pero, ojo aquí, muy importante, un error de principiante es pensar que esta zona es eterna. ¿Por qué? Porque sí, es cierto que ha rebotado muchas veces, pero no hay ninguna zona que sea eterna. De hecho, si pierde una zona tan potente como esta, que fíjate que es de años, es probable que como la pierda, el precio se vaya hacia abajo. Y esto fue justamente lo que ocurrió. Fíjate que aquí hizo el precio una falsa ruptura, lo consiguieron levantar, y a la siguiente ya, nada, se fue hacia abajo. Y de hecho, porque no he querido estirar el gráfico, ahora mismo está bastante, bastante basado. Con lo cual, la conclusión de todo esto, y con esto cierro este punto, para lo único que sirve el momento de cambio, es para identificar zonas futuras de rebote, no para operar sobre él, no para buscar puntos de salida, no para intentar vender aquí y comprar aquí. Solamente para buscar zonas de rebote futuras. Otro de los patrones, tal y como nos explica la teoría clásica, le llama patrones dobles o patrones simples a los doble techo, doble suelo, triple suelo, triple techo. Nos lo explican así. Lógicamente, no estoy del todo de acuerdo. Ahora vamos a ver cómo yo os lo actualizo, pero tal y como nos lo explica la teoría clásica, es algo así, ¿no? El precio se va construyendo, de repente llega a su máximo, llega el siguiente máximo a la misma zona, entonces traza una línea que une los dos máximos, y aquí dice, bueno, pues esta es la línea del cuello, desde aquí hasta este primer retroceso, como el precio vuelve otra vez hacia arriba, dice, ah, aquí tenemos la confirmación, podemos entrar en corto, proyectamos el cuello hacia abajo, y aquí pondríamos el punto de salida. Esto es lo que nos dice la teoría clásica. Al contrario, nos dice exactamente lo mismo, el precio va cayendo, rebota, aquí hace como un suelo, nos lo une con una línea, aquí traza la línea del cuello, y como aquí hace un retroceso hasta esa línea del cuello, nos confirma la entrada en largo, y proyectamos hacia arriba. Entonces, todo muy bien, todos muy felices, esto es muy fácil. Bueno, ya verás cómo así no es. Y luego el patrón triple. El patrón triple es lo mismo, pero en vez de con dos toques, con tres. Es decir, algo así. Además, la teoría clásica nos lo dibuja con estos dibujitos. Obviamente, en la realidad, no vemos esto así tan claro, ¿no? Entonces, actualizaciones que yo propongo. Lo primero, en vez de esperar a que haya dos toques para empezar a trazar, trazar a partir de un toque, y si hay dos, se confirma. ¿Para qué? Para podernos anticipar. No para esperar confirmaciones, etc. Porque aquí normalmente te confirma a los tres toques. Une con dos y confirma a los tres. Yo ahorraría uno. Creo que ya lo he dicho varias veces antes a lo largo del curso. Lo siguiente, si el precio rebota hacia abajo, llámale zona de ventas en vez de techo. A mí, ya sabes, creo que ya lo he dicho, que no me gusta llamar a esto techo y a esto suelo. Me gusta llamarlo zona de ventas y esto zona de compras. Lo siguiente, nunca traces una línea, sino un rectángulo, ya que esto es una zona. Nunca van a llegar exactamente las velas al mismo punto. Siempre son zonas, siempre rangos. Entonces, ya ves que yo siempre utilizo rectángulos. Así que olvídate de las líneas y siempre zonas. Olvídate también de los números exactos, como dos o tres. Es decir, que aquí te dice, no, patrón doble porque toca dos veces. Patrón triple y parece que ya no hay nada más que patrones dobles o patrones triples. Parece que solamente existen esos dos. Pues no. O sea, es que te vas a dar cuenta, y ahora te voy a poner ejemplos, de que una buena zona tiene cinco, seis, siete, ocho o los toques que sean. Y cuantos más tenga, mejor. Y por último, un toque está compuesto por muchas velas. Es que para la teoría clásica, con que toque una vela ya es un toque. Entonces aquí, con que una velita toque y hay dos, ya te dice, eso es una vela. Para mí, necesita que muchas velas lleguen a la zona. Puede ser también una, puede ser una, si llega al mismo rango. Pero si hay muchas tocando el mismo, yo no contabilizo cada toque de vela como un toque. Si no, veo rangos. En algunos casos será una vela, en otros casos serán varias velas. Para contabilizar un nuevo toque, lo que tiene que hacer el precio es tocar, salir del rango y volver a entrar. Si eso ocurre, yo lo contabilizo como un toque. Bien, aquí tenemos, bueno, pues el índice británico. Según la teoría clásica, nos dicen, bueno, pues sacamos una línea desde aquí, la trazamos totalmente horizontal, y aquí tenemos la, bueno, pues el doble techo, ¿no? Porque aquí tendríamos un toque y aquí tendríamos dos toques. Esto es lo que dice la teoría clásica. Yo, ¿cómo actualizo esta parte? A mí, lógicamente, no me gusta simplemente decir esto. Entonces, ¿yo cómo lo hago? Bueno, aquí la tenéis, ahí no sé si, ah, vale, ahí. Se me había ocultado. ¿Yo cómo trazaría esto? Pues no trazaría una zona donde, perdón, no trazaría una línea donde solamente hay dos toques, sino una zona con seis toques. ¿Cuáles son esos toques? Este es el primero, este es el segundo, este es el tercero, cuarto, quinto y sexto. Esto, ¿por qué no es un toque? Y esto, ¿por qué no es un toque? Porque aquí veis que el precio ha salido de la zona y ha vuelto a entrar. Ha salido y ha vuelto a entrar, aunque sea aquí una vela y aunque sea solamente una mecha. Ha salido, ha vuelto a entrar. De aquí salió hasta aquí abajo y volvió a entrar. Y fijaos hacia dónde se ha ido. Esto es una zona muy buena. Si tú estás esperando a poner una orden de venta en este punto, a lo mejor en estas te la has perdido y en estas, o sea, seguramente en estas te las has perdido. Colocando rangos como este, seguramente en esta o esta has tenido una oportunidad de venta muy buena y seguramente hayas acertado. Y por último, el patrón redondeado. Aquí la teoría clásica nos dice que se ven con muy poca frecuencia, que son muy difíciles de identificar y que se detectan en gráficos semanales o mensuales y su duración es de años. O sea, esto es increíble y bueno, pues por eso de verdad que creo que necesitábamos hacer una actualización por cosas como estas. Bueno, como veis esto es un dibujo, fijaos, si me ha sido complicado encontrar esta figura, que esto lo he tenido que dibujar yo a mano. Entonces sería que el precio haga algo así, ¿vale? O es que no quería copiar el gráfico que te encuentras en la teoría clásica, lo he tenido que dibujar malamente a mano y como ves, pues sería algo así, ¿no? Lo que propone la teoría clásica es que haga esto, lo hago en retroceso y luego se va hacia arriba y todos felices y ganamos mucho dinero. Vale, aquí he seleccionado, pues ya que nos dice en gráficos muy grandes como el Dow Jones he seleccionado, gráficos mensuales, sería esto. Vemos así a grandes rasgos que poca zona redondeada. Si me pongo a buscar a lo mejor y no es del todo redondeado, podemos pensar que esto es una zona pues ligeramente redondeada, aunque aquí hubo pico, pero de verdad que he intentado buscar y me ha costado y no encontrar y esto es lo más parecido a esta parte. Con lo cual, ¿cuál es la actualización que yo propongo? Pues, si se ve con poca frecuencia, son difíciles de identificar y su formación es durante años, ¿qué sentido tiene para tomar decisiones hoy? Pues no tiene ningún sentido. Yo este tipo de figuras lo descarto porque lo único que te van a hacer es generar pérdidas de tiempo. De verdad, si lo es, pues fenómeno, pero de verdad que es que no intentaría tomar decisiones o reforzar mis decisiones en función de esta, bueno, pues de este tipo de patrón. Y bueno, pues con esto acabamos la sesión de hoy. espero que haya sido de vuestro agrado y nos vemos en la próxima clase. ¡Gracias! ¡Gracias!